Hola. Hoy tú y yo vamos a cantar los animales de la granja. ¿Listo? ¿Sí? Ok. Vamos a cantar. Mira y escucha. La granja. La granja. Los animales de la granja. La granja. La granja. Los animales de la granja. La granja. La granja. La granja. La granja. Los animales de la granja. La granja. La granja. Los animales de la granja Muy bien, la granja